¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y de las nietas Tania y Giselle. Tú eres... Tania. Tania. Y se me regalan unas palabritas bien bonitas del corazón. Para mi abuelita, que la amo con todo mi corazón, es la persona más hermosa, más bella que tengo en mi vida. Y pues, no sé, ella me inspira día a salir adelante, a ser guerrera, a ser fuerte, porque ella es una mujer que siempre ha luchado por sus hijos, ha sido una mujer fuerte y siempre ha estado ahí para nosotros, apoyándonos, dándonos consejos día a día. Y no tengo más palabras para expresar todo el amor que tengo, porque pues en serio ya me pondría a llorar. Y este es un día de celebración, de felicidad, porque pues ella es un ángel, es la mujer de nuestras vidas. Sin ella no fuéramos lo que somos hoy en día. Dispuesta a pasarla bien. Dispuesta a pasarla bien, súper bien. Y pues que ella esté muy feliz y contenta en este día, porque a ella le encanta. Así que claro, vamos a hacerlo, pero el mariachi juvenil, primera clase. Negrita de mis pesares, o de papel volando, negrita de mis pesares, o de papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Con eso vivo pelando. El aplauso maravilloso que se escuchen. Muchas gracias, Piro. Ok. No me asusten, mi hermano, no me asusten. Ok, muy buenas noches para todos. Buenas noches. ¡Legálenme una bulla, una bulla! El aplauso para Anita, para Ana de Jesús, en sus quince añitos. ¡Bravo! Son quince, ¿cierto mi amor? ¡Claro que sí! Así que sin más preámbulo, mi mariachi. ¡Talas! ¡Eh, eh, eh! Vamos con la palma, 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 arriba, arriba. ¡Arriba! ¡Hoppa! Happy birthday, Toos... ¡Hoppa! 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 Happy birthday, toos... ¡Hoppa! ¡Hoppa! Happy birthday, y para Anita Palmas... Y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo a Dios, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy te traigo mi gloria, y estás mi mejor regalo. Y las palpitas puertas van a pisar, gracias Señor. Ahí vamos a tomar una canción, vamos a celebrar con emoción tu cumpleaños, vamos a decirle con amor, que nos felicitamos. Y que sigan confiando muchos más, que la miquena tiene que cuidar, que mi parte no de la vida le faltará. ¡A viva! ¡Hey! 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 Y que nos cumplan feliz muy felices, deseamos todos en esta reunión. Que nos cumplan feliz muy felices, deseamos todos en esta reunión. Tus familiares llegaron aquí, a compartir esa gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, que cumplan muchos más. Que la Virgen te cuide, y que te cuide bastante. Porque yo de mi parte, también te cuidaré. Mis felicitaciones, que cumplan muchos más. Ese aplauso maravilloso para Jesús. Bueno, vamos a hacer una cosa. En este momento tan especial, compañeros, vamos a tomarnos una fotito con ella. Así que por favor, un momento de espacio. Y si me equivoco, ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna que mi vida ilumina. Solo ella está, con nada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. Para agradecerle no me alcanzaría la vida. Es que ella es la reina, dueña de mis ilusiones. El aplauso maravilloso que se escucha. La vida de este canto, hoy estamos de alegría. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Vamos, abuela. Y regalo esta canción, y un ramellete de flores. Madrecita de mi vida, con el suelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, con el suelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, con el suelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y el aplauso está bonito a su señor Quiero que todos los que tienen a su mamá en este momento cerca Abracen a la mamá La mamá es un angelito apresado solo por el incerte Aprovechen que la tienen dormida para desayunar Abracen a sus mamás Madre, como te pago tanto amor Madre, tu escribe en ese que no has de cubrir Y por eso yo siempre bendice tu vida Madre, tu soy muy bien que has hecho todo Ayúdenme Que yo ya sabía ser adivinente Has sido mi vida para el Padre Padre, gracias por darme la vida Y contigo bajo la vida Y amar, llorar y de verdad Siempre por mí Padre, si en ti mi vida acabaría Yo sé que Dios, si en ti mi vida Yo voy a hablar para que estés siempre Junto a mí Junto a mí Junto a mí Ese aplauso Que se escucha Te agradezco por estar siempre En mi vida Si agonía Si agonía Si agonía Te verás Ana querida Que Dios, si en ti mi vida Es que nunca Te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardaré Ese aplauso Maravilloso Que se escucha Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro una palabra Ni verso ni votos Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando Llegaste de repente Mi corazón no empieza a cantar Sabes una cosa Eres mi abuela hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haber conocido Por haber conocido Doy gracias al cielo Y te cuento las líneas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que eres sin ti de uno Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Bien bonito Para la raga De esta noche Ahora vamos a seguir De las acciones Bien bonitas Con el tipo Mucho cariño Quiero que levanten la mano Los hombres que sufrimos Por el maltrato De las mujeres Lo maltrata a su mujer ¿Dónde está su mujer? ¿Dónde está su mujer? La clase Terrible La clase La verdad que esa canción No hay una moza Como la tempe de ella Dice Si andas como otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ser reliquido Que no te quedas Al latido Que no sean malas Sus intenciones Aunque de una vez Mis opiniones Cuenta a todos ¿Cómo dicen? Que no te rompa mi corazón Porque me puedo empurecer Como esta sola Porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras ¿Cómo? 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 Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque tu olvido Fue intencionar ¡Esaúle! Me olvidarás de mi Facebook Me borrarás de WhatsApp Te olvidarás de mi Pero jamás de lo que sigo Jamás ¡Uha! Que no te use Para una noche Y mi existencia No te despeche Todos dicen Que no te rompa el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola Porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza mi gente! Quedo que rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Al viento de olvido Puede intencionar ¡Vamos! ¡Cuid a la noche! ¡Vamos! ¡Vamos! Que no te rompa el corazón Aunque no quieras Vuelve mujer Que no te rompa el corazón Aunque en tu olvido Fue extensión El aplauso maravilloso Y me lo sacan a bailar Es lo que dicen Viene bailitos con amor Y perfumados de aire En tu curso Nos fumamos Un besito mía Y son ricos Como el sol Y aún Y están lejos mía O el sol Como el cristal Y ya Vamos a amar mía Vuelvemos con cariño En tu pecho Vuelvecita linda Y nos brindo Con amor En este Grandioso Vuelvemos con cariño Y nos brindo con amor En este Grandioso Vuelvemos con cariño Y nos brindo con amor En este Vuelvemos con cariño Tus amigos Y parientes Hay con tus sueños Más que venimos a cantar A que ahora siempre Te a mi vez Y que los rayos del sol Te miren Y que la vida Siempre te sonrían Para los sueños Que vas a cumplir Que se alarguen Tus sueños Te a mi vez Vuelvemos con cariño Vamos a brincar Con ella Cuando nos vamos A hacer nuestras compás Y daremos contigo Esta noche Por los años Que vas a cumplir Cuando estén Replicando A las doce Vamos con la palma Anuna La palma La palma La palma La palma La palma La palma Aguera tus lindos ojos Blan tu linda Por su noche Ligo Cuancho de la silla Manita Hombre Hoy Anita Anita Y vamos con la palma La palma La palma La palma Y besa 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 Que más habla Besa Que más habla Levante 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 Mariachi Sa 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 Y la familia Y los amigos Y tu mariachi Y todo el mundo Aprenderse Es lo que dice Un, dos, tres Mariachi ¡Ale! ¡Ale! ¡Eh! ¡Ah! A ver, todo el mundo zapateando Cha, 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 cha ¿Dónde están las mujeres? A ver, ¿dónde están las que se mandan solas? ¿Dónde? No, no les creo, no les creo A ver, ¿qué más griten? Voy a dejar una noche de pasión con uno de los mariachis ¡Ole, ya! ¡Ah! ¡Corrompidas! ¡Uma! 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 ¡Eso! ¡Ella grita que llevan hombres! ¡Para que más grites para los mariachis! ¡Ale! ¡Un, dos, tres! ¡Maniachi! ¿Dónde están los solteros? Los solteros Arriba los solteros Arriba Solteros, solteros, solteros Arriba, arriba ¿Sí, solteros? Eso sí es que es ¿Por qué le pude con los solteros? Cuando le pude, díganle ¿Pues saben qué? Lamento que hayas pensado que iba a llegar ¡A ver qué punto! ¡Vegándalo! ¡Vegándalo! ¡Ey, ey, ey, ey! Más lejos de esta aventura Me diste la cordura Vamos con la palma, palma, palma Quiero separar el ritmo Yo solo vivo el momento Los compromisos no van contigo Contigo no es diferente No hay la chance Dice No te caes No te caes No te caes No te caes Yo no quiero compromiso Yo soy un grave de paso Y me paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Señálela y dígale Mi amor Es que solo vamos a jurar Esperemos de mi cualquier dolor Dice Que levante la mano El sol de la feliz El que duerme con una Y de suerte con otra El que llega a su casa A la hora que se ve Al que no le extena el celular No tiene mujer No, no, no El que duerme con una Y de suerte con otra El que llega a su casa ¿Cuándo? A la hora que quiere Al que no regaña Al que no le extena el celular El que toma el whisky El que duva un poquito El que duva un poquito Y de suerte con otra Y de suerte con otra El sol de la feliz ¡Vamos! 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 ¿Saben lo que suena Romet? ¡Vamos! 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 El primer deseo, el segundo deseo, el segundo deseo Ese es un arrumbre Y todos diciendo ¡Ali! 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 Fuerte el aplauso para el mariachi juvenil primera clase Que hizo presencia en esta hermosa celebración Si te gustó mi amor Con mucho carnaval Nosotros no A tu familia que te adora con el alma Y te quiero ofrecer esto Así que bueno, te hacemos entrega de esta linda postal Y de este hermoso recordatorio Para que rememores siempre ese momento Y no podemos irnos sin ¡Otra! ¡Otra! Mi amor, ¿qué canción te gustaría? ¿Una ranchera bien buena? ¿Qué tan buena te gustaría la ranchera? Tenemos por ahí, es que acá entre dos de Vicente Fernández ¿Qué te gustaría esa? ¿De Adiós Gómez? Bueno, no se pongan chistosos No, no, de Adiós Gómez no tenemos La de sobrevivir, ¿eh? No, no, no No es algo No, no La tenemos Tenemos dulce pecado, mi amor ¿Esta? Dulce pescado Tóqueme la nueve Pero eran siete Y dan dos Tenemos ¡Tienes! 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 ¡Esta yotama! ¡Yotama! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! Que no separe el ritmo a mi gente No separe No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Amigo, no pare, sigue, sigue Amigo, no pare, si está llorando Si no es porque este es de mujeres No hay golpe, maledad para los hombres Ya no hay desprecio, le sucede Amigo, ya no hay consejos Si quieres ganar sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cóprate una araña si prefieres ¡Las palmas! 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 Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Me dieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas dos y otra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo que eres un caballero Que ya ven la presencia de las damas Me dijo que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¡Aplausos para que se escuchen! Dijo Dios soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Pues siempre lo dejaron las mujeres Llorando y contenta al mochar pedazos Mas nunca le reprochan mis heridas Se tienen que sufrir cuando se amaba Las horas más solas Las horas más solas de mi vida No se pasaron al lado de mi amita Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidar las dos ¿Cómo dicen? Mujeres y morir en las cantinas No quiero otro camino que hablarás Mujeres o mujeres tan divinas No quiero otro camino que hablarás De esta manera los dejamos Síganla pasando bueno Hasta una próxima oportunidad Síganos en todas las redes sociales Como María Chico Chao Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal de Instagram Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como María Chico Venil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como María Chico Venil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como María Chico Venil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico Primera Clase Te invita a disfrutar María Chico Tres Files Casi Tres Tres